Venga, vamos a hacer una carrera. Corre. Messi, corre. Por el que no sea. Volta a la izquierda, a la izquierda. ¿Por qué no llovéis? Venga. Venga, corre un poco más. ¿Qué tal? Sí, hombre. Solo caminamos. Ahí. Ahí bien. A ver, ahora. Está lloviendo, Cari. No, no, no veo nada. ¿Bajamos por ahí? Por ahí. Vamos, sí. Sí, Cari. Vale, venga. Vamos, venga. Corre. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!